Aquí estoy, tomado de tu mano, viviendo en tu promesa Escrita en mi ser Tuyo soy, tus brazos me rodean Soy de tu familia, mi nombre en tu voz Ahora sé que a ti pertenezco, sí, tan mejor Palabra en tu espíritu, mi clamor Mi gran deseo es conocerte Aún más alzaré Mis manos de nombre de mi Rey De aquella alabanza doy Sabes bien Yo debo amarte Por lo que yo soy Pertenezco a ti Dilo otra vez Alza Aquí estoy, tomado de tu mano Y tengo en tu promesa Escrita en mi ser Tuyo soy, tus brazos me rodean Yo soy de tu familia, mi nombre en tu voz Ahora sé, ahora sé Que a ti pertenezco, sí, tan mejor Palabra en tu espíritu, mi clamor Mi gran deseo es conocerte Aún más Alzaré Alzaré Mis manos en nombre de mi Rey De aquella alabanza doy Sabes bien Que anhelo amarte Por lo que yo soy Pertenezco a ti Dilo otra vez Por lo que yo soy Pertenezco a ti Dile Señor Soy tuyo Señor Si Pertenezco a ti Tu sangre me ha cortado Ahora estoy en tu familia Si tu hijo soy tu Señor Si Si Gracias Oh gracias mi Señor Si Soy tuyo Señor Soy tuyo mi Dios Si Pertenezco a ti Señor Alzaré Alzaré Mis manos en nombre de mi Rey De aquella alabanza doy Sabes bien Que anhelo amarte Como que yo soy Como que yo soy Ahora sé Que a ti Tendenesco Si Dame hoy Palabra y tu Espíritu Mi amor Mi amor Mi grande sed Es Conocerte Amarás Alzaré Mis manos en nombre de mi Rey De aquella alabanza doy De aquella alabanza doy Sabes bien De aquella alabanza doy Que anhelo amarte Con lo que yo soy Dile alzaré Alzaré Mis manos en nombre de mi Rey De aquella alabanza doy De aquella alabanza doy Sabes bien Que me lo amarte Con lo que yo soy Pertenezco a ti Por ti Soy tuyo Señor Amén Pertenezco a ti Señor Dale más fuerte el aplauso Porque Él es su hijo Él ha dicho tu nombre Aleluya Él te ha rodeado con sus brazos Dile gracias Señor Eres bueno Señor